Estamos de vuelta a través de MBM Televisión, canal 071 de Easy para invitarlos a una brigada médica, Aurora. Es que esta brigada médica es la segunda que se realiza cinco años contigo gracias a MBM Televisión y el lugar especial donde se va a llevar a cabo es en Palacio Municipal de Santa Lucía del Camino. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que se van a hacer estas brigadas en donde se van a dar atenciones como dental, checar la presión arterial, la glucosa, incluso impartir conferencias por la salud a los ciudadanos de bajos recursos. Se hace la invitación a este público, sobre todo a la gente que vive cerca de Santa Lucía, para que asistan el día tres de junio a partir de las nueve de la mañana, porque obviamente esto es totalmente gratis para que ustedes lo aprovechen, lleven a sus hijos, a su familia y aprovechen esta segunda brigada. Y es que eso está padre porque es parte del compromiso que tiene MBM Televisión con todas las personas que nos están viendo, con toda la población oaxaqueña. Así que asistan a esta segunda brigada por tu salud que lo organiza MBM Televisión. Y queremos agradecer, Mariana, a todas las personas que se están conectando a través de nuestra transmisión en vivo en MBM Televisión, en de buenas, en la página de Jesús González, en todas las páginas que ya estamos compartiendo nuestras principales cuentas. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Un saludo especial a Carmen, a Yafet, a Rubid, que son algunas de las personas que ya se están conectando y que están mandando también saludos a la maestra Berta. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros y estar viendo esta transmisión. Si quieren que seamos más personas, pues también los invitamos a que ustedes compartan esta transmisión en vivo y que vayan a nuestra página en Facebook si ustedes quieren revivir algún episodio que haya tenido MBM de buenas, así que vayan a YouTube, ahí nos pueden encontrar en MBM Televisión y buscan de buenas y van a ir a la fecha que ustedes quieran revivir, quizá alguna información que les haya gustado o que les pueda ser útil. El día de mañana, pues ahí lo van a poder encontrar. Y es momento, Mariana, de que vayamos del otro lado del estudio porque ya estamos en consulta y se encuentra Carlos Granados con nuestros otros compañeros. Así es, ya se encuentra con nosotros nuestro nutriólogo consentido, Carlos Granados, con un tema muy interesante, que son los trastornos de conducta alimentaria que normalmente mucha gente vivimos y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Cuéntanos qué es este trastorno. Pues sí, justamente Maritza, gracias por el espacio el día de hoy. Hola Jesús, vamos a hablar del tema de trastornos de la conducta alimentaria, principalmente hablando de anorexia nervosa y bulimia nervosa. Ah, ok. Primero, ¿qué serían estos dos trastornos? Los dos trastornos, o más bien un trastorno de la conducta alimentaria es un cambio en la forma adecuada o normal de comer que condiciona, pues, conductas no tan saludables en las personas, desde la restricción calórica, la realización de ejercicio extenuante, incluso el evadir ciertos alimentos. ¿Como los excesos? En exceso, básicamente, y la característica principal, pues, es el miedo a una ganancia de peso significativa, ¿no? Aunque no se tenga exactamente sobrepeso. Yo creo también eso, ¿no? De pronto hay personas que están, pues, en un peso, digamos, como correspondiente a su talla, a su estatura, pero se sienten con esta, no sé, con este exceso y es ahí donde empieza el trastorno, ¿no? Que quieren evitar comer algunas cosas, algunas, no sé, calorías, como decía Carlos. Entonces, Carlos, ¿cómo podemos nosotros identificar si alguien está pasando por este problema en casa? Es un problema un poco complicado, ¿no? Que tenemos que ser muy, este, analíticos para poder saber si una persona ya tiene este cambio en su conducta alimentaria. Normalmente vamos a notar que estas personas tienen una distorsión de la imagen corporal, algo que acabas de mencionar, Jesús. Es decir, el tener esa sensación o ese pensamiento de verse un poco más pasados de peso de lo que realmente está. O más delgados. O más delgados también podría verse el caso en algún otro trastorno de la alimentación. Ese sería como el primer factor. Otro sería, pues, ver cambios significativos en la forma de comer. A lo mejor el evadir ciertos alimentos, el evitar pasar tiempo con la familia o con los compañeros para poder, este, evitar comer. Y que es un tema muy importante porque se puede dar, yo creo que desde la adolescencia, ¿no? Que empiezan los chicos con esta onda de cuidarse y desde ahí tenemos que empezar a tomar herramientas y a buscar qué es lo que están haciendo nuestros hijos y cuidarlos, ¿no? En cuanto a su alimentación. Tocas un punto muy importante, Maritza, que de hecho la gestación de estos trastornos de la conducta alimentaria normalmente ocurren en la etapa de adolescencia debido a los cambios en la imagen corporal, la aceptación, el autoconcepto que tiene cada persona y más bien, pues, características propias de la identidad de cada adolescente. Claro, y de pronto es que en el colegio, en la escuela, donde sea que se encuentren, reciben comentarios de si están gorditos y no, de pronto están gorditos o están con un peso que no corresponde a su estatura y es ahí donde empiezan a hacer los comentarios. Entonces, esta persona puede tomar también como ese tipo de comentario, como una cosa negativa y le puede caer este trastorno o puede generar este trastorno de la conducta. Y entonces es ahí donde ustedes en casa deben tomar en cuenta las recomendaciones que Carlos nos va a hacer porque yo creo que si ya escuchas que están diciendo, ay, es que me veo como llenito de acá y así, o sea, a nuestra vista no es así, pues, quiere decir que hay un punto donde tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Claro, tenemos que poner atención, principalmente en la familia, ¿no? Yo siempre hago hincapié, en mi experiencia profesional, pues, tengo más contacto con personas con estos padecimientos y creo que la principal terapia o el inicio del tratamiento tiene que ver con la familia, justamente. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí es donde se empiezan a detectar los primeros focos rojos, por así decirlo, ¿no? Vemos cambios en las adolescentes, en los adolescentes, en donde se llegan a comer, tal vez empiezan a tener una pérdida importante de peso que a lo mejor no le damos significancia o importancia al inicio, pero que realmente está poniendo en riesgo su salud, ¿no? Después vemos deficiencias de vitaminas, de minerales, incluso ya problemas más importantes como tiene que ver a nivel cardiovascular, a nivel hormonal, entonces ahí ya empezamos a tener más conflictos. Sí, ya eso ya es un problema como más avanzado. Claro, y también tiene que ver yo creo con la seguridad, ¿no? Que les demos como padres de familia a nuestros hijos. Esto también tiene que ir vinculado con un psicólogo, por ejemplo. Justamente. Justo contigo, o sea, como que hagan un equipo. La indicación, pues, más importante es llevarlo a cabo en un tratamiento interdisciplinario. El psicólogo, el psiquiatra, en algún caso específico, pues, es la persona que tiene la mejor preparación para poder abordar este tratamiento. El origen primario de este, pues, trastorno de la conducta alimentaria tiene que ver con cambios conductuales o con cambios de pensamiento, en donde, pues, el especialista que primero tiene que abordarlo es un psicólogo. Posteriormente, el nutriólogo, ¿qué es lo que hace? Pues, justamente, reeducar al paciente, ¿no? Todas estas aberraciones o miedos hacia ciertos alimentos se tienen que tratar en una conducta, en una consulta nutricional con cambio de alimentación. Oye, Carlos, tú te especializas justamente en este tipo de tratamientos para la gente que nos ve en casa, ¿verdad? Claro, exactamente. Tenemos ya algunos años trabajando con este tipo de padecimientos. Es muy importante, si ustedes detectan en casa algún familiar, algún amigo, algún conocido que pueda presentar alguno de estos signos o síntomas, pues, llevarlo a acudir con un especialista, con un nutriólogo, con un psicólogo, pero que sepamos de entrada que, pues, tiene la experiencia para poder tratarlos. Carlos, si quisieran ponerse en contacto contigo porque de pronto tienen, ya encontraron un síntoma, un signo en alguna de sus familias, ¿qué podría hacer o dónde se tiene que comunicar? Podemos atenderlos si ustedes desean un poco más de información. El teléfono del consultorio es 351-92-96. Todo este tipo de tratamientos, pues, como mencionaba hace rato, no es solamente con el nutriólogo, también se va a referir con un psicólogo en algún momento para poder tener un mejor éxito en el proceso. Sí, ya con un diagnóstico como el tuyo, pues, ya todo va a ser más factible y más real para toda la familia. Y sobre todo, creo que tú les puedes recomendar, ¿no? A quién, con quién estar en esta inter, bueno, consulta que podría ser un psicólogo y contigo, ¿verdad? Justamente. Perfecto, pues, muchas gracias. Buen día. Vamos del otro lado del estudio con nuestras compañeras. Así es, Jesús, pues, ya estamos de este lado para darles una recomendación, pues, a todas las personas que están próximas a entrar a una universidad y quieren prepararse para un examen de admisión, pues, acudan con nuestros amigos de Conamad, ellos van a poder atenderlos referente a este tema, o también hay niños que de repente tienen, Mariana, no sé, dificultades en las matemáticas, en química o en física también. Que es lo más normal, Laura. Sí, exacto, es lo más normal, entonces, con nuestros amigos de Conamad van a poder tener un plan personalizado para que ustedes se regularicen, así que no se muevan de donde están también, porque más adelante nos va a estar acompañando al contador Julio para platicar más acerca de cómo estudiar la prepa abierta y terminarlo, pues, de repente próximo, porque hay personas que no tienen tiempo de estudiar, porque trabajan, porque tienen diferentes actividades, así que no se muevan de donde están, porque vamos a un corte y enseguida regresamos con más información aquí en De Buenas. ¡Gracias!